Por tercera vez en Bogotá se realizó la gran cumbre de la industria de contenidos digitales, me refiero a Colombia 3.0. Y aquí estamos en Vive Digital TV con un balance de lo que representa este evento para los creativos, diseñadores, animadores, desarrolladores de aplicaciones y todos aquellos que hacen parte del mundo de los contenidos digitales. Tenemos los avances en transmedia, música digital, producción audiovisual, emprendimiento y aplicaciones móviles. Para arrancar los invito a seguirnos a través de Twitter usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Aquí en la zona TV de Bogotá se está hablando de emprendimiento digital, aplicaciones móviles, tecnología para solucionar problemas sociales e inclusive para entretener. Todo esto porque acá justamente miles de personas, no solo de Colombia, sino del mundo, vinieron a participar de Colombia 3.0. Veamos por qué y cómo se mueve el evento. Durante tres días Bogotá se convirtió en el corazón de la industria de los contenidos digitales. La industria de los contenidos digitales, la industria que produce aplicaciones para celulares, aplicaciones para internet, animaciones, videojuegos, películas. Y que se complementa muy bien dentro del plan de tecnología del presidente Juan Manuel Santos. Ya estamos construyendo las autopistas de la información, las redes que llegan a todas partes, la fibra óptica a todos los municipios, el internet de alta velocidad para los hogares, para los negocios. Así Colombia 3.0 por tercer año consecutivo, demostró el potencial y talento que tiene el país en esta industria, que conecta y transforma la vida de las personas. La industria de los contenidos digitales en el mundo mueve 20 veces el volumen de dinero que mueve el café, entonces si le damos un mordisquito a esa industria, muy seguramente generaremos grandes ingresos para compañías colombianas. La cumbre reunió en más de 100 conferencias y talleres a cerca de 7.000 personas en la zona T de Bogotá. Trajo a más de 80 expertos en animación, videojuegos, negocios, transmedia, software, música, móvil y desarrollo. Fue el espacio para entregar los premios de la convocatoria CREA Digital 2013 y a través de una rueda de negocios, más de 100 emprendedores presentaron sus proyectos. Todo esto busca hacer de Colombia una potencia de la industria de contenidos digitales. También en las redes sociales Colombia 3.0 ha sido tema de tendencia esta semana. Veamos los comentarios de quienes han seguido este evento. Tiago Converse nos escribe, deberían haber más espacios como Colombia 3.0 con más frecuencia, muy interesante. Por su parte Tabogo TV nos dice, excelente Colombia 3.0, genial sus conferencistas, muy chévere Bogotá con esta clase de bobo eventos. Y finalmente Joana Prieto nos escribe, ¿qué es transmedia y storytelling? Sencillo y fácil de entender. Bueno, sobre transmedia justamente tenemos una nota que responde a la pregunta de esta tuitera. Hoy las historias ya no solo se cuentan a través de los libros. Seis o siete años atrás, transmedia era básicamente una metodología para comunicar un advertenimiento o una pieza de marketing a través de diferentes plataformas de media. Ahora, transmedia es realmente ayudando a nutrir la propiedad intelectual, a nutrir la narrativa de la marca o a expandir el mundo de la historia de la película o de la televisión. En películas como Avatar o Piratas del Caribe, en la que ha trabajado Jeff Gómez, uno de los invitados a Colombia 3.0, se demuestra que el transmedia es la nueva manera de narrar historias. De esta manera, películas como Matrix y la saga de Star Wars lograron gracias al transmedia que la experiencia del espectador sea más intensa y profunda. Además del transmedia, otro de los negocios que hace parte de la industria de los contenidos digitales son los videojuegos. De hecho, se estima que en el país más de 50 empresas se dedican a hacer juegos para redes sociales, dispositivos móviles, consolas, en fin. Veamos cómo los emprendedores de hoy se toman en serio el mundo del entretenimiento. En el año 2012, la industria de los videojuegos en Colombia generó cerca de 3.5 millones de dólares para la economía nacional, generando empleo y desarrollo productivo. La industria de videojuegos que definitivamente está creciendo a una velocidad acelerada. En este momento ya somos 47 estudios de desarrollo de videojuegos en el país y el crecimiento ha sido exponencial de hace cinco años por acá. El apoyo del gobierno y la empresa privada han sido definitivos para posicionar el mercado de los videojuegos en Colombia, generando más dinero que la industria del cine y la música. Colombia es un mercado que está en un crecimiento constante. Al entender esto y al entender que la industria se mueve hacia el lado digital y hacia el lado tecnología, es imprescindible que el gobierno pueda apoyar. En Colombia la descarga de videojuegos en dispositivos móviles es la más alta en cuanto al uso de aplicaciones. El conocimiento está abierto en la web y programas como AppsCo están capacitando a la gente de manera muy fácil y con programas muy, muy buenos. Creo que no tenemos tanta brecha en ese aspecto y que hay iniciativas que están ayudando a la gente para que pueda desarrollar videojuegos. Colombia cuenta con un alto potencial como productor y exportador de videojuegos en Latinoamérica. También en Colombia 3.0 tuvimos la oportunidad de ver cientos de aplicaciones móviles de todo el mundo. Y es que las Apps, como se les conoce, son un boom en esta industria. Encontramos algunos casos nacionales como el de Domicilios Bogotá, que es todo un éxito, así como otros emprendimientos locales que están arrancando. Domicilios Bogotá es una aplicación móvil que permite hacer pedidos en línea en restaurantes ubicados en la capital del país. Hoy sus creadores lograron ingresos superiores a los 6 mil millones de pesos al año. Tenemos una oportunidad en un gran sector, tenemos un gran país que está en auge. Colombia está en auge digital, está en auge en emprendimiento, tenemos condiciones dadas en el país para hacer este tipo de negocios. Mientras ellos son ejemplo de lo que se puede lograr a través de una aplicación móvil, miles de jóvenes emprendedores le apuestan a nuevas ideas. Nosotros capturamos información sobre necesidades e ideas que tiene la gente. Una en particular es el tema de vendedores ambulantes, que quieren que a través de una solución, un aplicativo web y móvil, nosotros podamos, con nuestros equipos de emprendedores, brindar una solución al tema de información, ubicación. Con ideas como estas, más de 35 mil millones de colombianos se han atrevido a crear proyectos de emprendimiento tecnológico a través de AppsCo. Esto demuestra que el futuro del negocio de aplicaciones está en el mundo móvil. ¿Recuerdan películas animadas como Mi Villano Favorito 2 o Una Aventura Extraordinaria? Para hacer estas películas se requiere el trabajo de muchas personas que se dedican a hacer animaciones. Pues bien, a Colombia 3.0 asistieron algunos de los profesionales que hicieron parte de estas producciones, así como destacados profesionales del mundo de la animación. Colombia es un país muy activo en su producción audiovisual. Desde hace varios años, la televisión colombiana se ha convertido en una industria que exporta con éxito sus productos a varios continentes, especialmente telenovelas. Y desde hace cinco años, la animación está ocupando un lugar especial en los mercados internacionales. Colombia va por la dirección correcta en cuanto al mundo de la animación. Cada vez se avanza más y se ven los resultados con buenas producciones y personas con talento y creatividad. Tienen la idea borrada, pero están atrapados. Gordo, calvo y bajito, pequeñas voces, animalario, entre otras producciones nacionales, son reconocidas a nivel internacional debido a sus altos contenidos competitivos de creatividad y productividad. A los jóvenes que son los que impulsan estas cosas, los que les da la curiosidad son los jóvenes. Y es fundamental que los gobiernos estén ahí apoyándolos y dándoles las herramientas para que tus chicos puedan crecer y fomentar estas herramientas. Sí se está viendo mucha más producción de animación acá y la calidad cada día mejor. Actualmente se han puesto en marcha varias estrategias para consolidar esta industria en el país, con el apoyo conjunto entre el gobierno y la empresa privada. He visto con sorpresa la calidad de las producciones colombianas y sobre todo la importancia del apoyo que está dando la empresa privada y el gobierno. Hablando de animación, les cuento que a nuestro ciudadano digital de hoy lo conocimos luego de su presentación en Colombia 3.0, cuando dio a conocer los detalles de su más reciente producción, Metegol, una película animada argentina. Les hablo de Diego Rosner. Veamos algunas curiosidades de su vida digital. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Rosner, productor ejecutivo de Metegol y soy un ciudadano digital. Amadeo, no podés pensar en un futuro si te la pasas jugando al Metegol. ¿Sos vos? ¡Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Eh, viejo, cambiá la cara. Hace 10, 15 años era imposible acceder a la tecnología necesaria en términos de costos para poder hacer un proyecto de estas características. Uno tenía que invertir 50, 100 millones de dólares comprando una Silicon Graphics. Hoy en día creo que el avance de la tecnología hizo esta tecnología accesible para todos. Amadeo, ¡tarán! ¿Qué tal? Uno vive conectado hoy en día y las posibilidades que le permite a uno estar así de conectado son infinitas. Nosotros trabajamos con un equipo en India y un equipo en España, teniendo dailies por Skype todos los días. Algo que hace 20 años sin impensado yo me acuerdo de ir con mi padre de vacaciones y decía, no se puede llamar por teléfono. O sea que imaginemos lo que avanzó la tecnología en estos años y lo que va a seguir avanzando. Nos cambió la vida, cambió el mundo y creo que es solamente el comienzo. De aquí en adelante vamos a ver ciudades digitales con análisis de Big Data. Solamente una forma de abrir puertas. Creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, no hay que abusar de ella tampoco. Creo que la gran crítica que le hace es que las relaciones interpersonales se están perdiendo, pero creo que simplemente tiene que ser un complemento. Sin embargo creo que lo que siempre está atrás de la tecnología, que es un medio, está una idea. Está la idea y está transmitir un sentimiento que uno puede usar tecnología o cualquier otro medio. No cantemos victoria, esto recién comienza. La música digital también estuvo en el escenario de Colombia 3.0. Vea cómo ha cambiado el negocio de la música con la masificación de internet y lo que viene gracias a YouTube, la radio en línea y la música por demanda. Hoy los discos no se compran, se descargan. Los músicos se dan a conocer en YouTube y hasta la radio se escucha por demanda a través de aplicaciones móviles. Está en la realidad de la industria musical que en la última década vive una revolución digital. En ese espacio digital donde la música estará disponible para todos, el modelo de negocio es distinto y YouTube será protagonista en este cambio. Una de las formas de monetización puede ser a través de un agregador. Esta gente básicamente hace acuerdos con los artistas, hace un acuerdo directamente con nosotros, con el caso de YouTube y se dedican a hacer canales robustos. Como se analizó en Colombia 3.0, el futuro está en crear contenidos musicales y acceder a ellos respetando los derechos de autor. Por ahora los artistas requieren aprovechar las comunidades locales, las redes sociales y los servicios web para ser parte del show en el mundo digital. Y mientras en la zona T de Bogotá se realiza Colombia 3.0, la industria TIC del país avanza. Veamos en breve las noticias de tecnología en Colombia. Se busca el colombiano digital. Los colombianos con mayores habilidades en el uso de las tecnologías serán premiados a través del programa de televisión Soy Digital 2.0, que empieza a transmitirse el 7 de septiembre por los ocho canales regionales del país. El proyecto es liderado por Telecafé y financiado por el Ministerio de las TIC. Finalmente, Mesero Digital atenderá su orden. Niños y jóvenes de Puerto Inírida, en el departamento del Guainía, ya podrán fortalecer sus procesos pedagógicos en las aulas de clase y acceder a Internet, gracias a la entrega de 315 computadores portátiles que contribuirán a cerrar la brecha digital en esta región y acercarán a mil estudiantes con las nuevas tecnologías. Cuando uno ve aquí, en esta zona rural de Inírida, un niño conectado a Internet, ese niño tiene las mismas oportunidades de accesar toda la información de Internet, todas las enciclopedias que un niño rico que va a un colegio privado en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Londres, en cualquier parte del mundo, y eso significa que con la tecnología ayudamos a reducir la pobreza. En el marco del programa de Cine para Todos, el ministro TIC, Diego Molano Vega, acompañó a cerca de 200 personas con limitación visual y auditiva a la presentación de la película Ralf el Demoledor. Vaya, le va mejor al bueno, ¿no creen? Yo soy fanático al cine y siempre había querido tener esto, venir con mi hija, que ella entendiera la película, porque generalmente vengo y se queda dormida, pero ya no, ya escucha la película, la entiende, se divierte, me divierto yo. Gracias a la tecnología de audiodescripción y subtítulos, las personas con limitación visual y auditiva disfrutaron de un espacio de entretenimiento al cual muchos de ellos nunca habían asistido. ¿Cómo se llamaba la película? De terror. ¿No era Ralf el Demoledor? No, de terror. ¿Ella de terror? Sí. ¿Y te gustó la película? Sí, y a mi mamita también. La película fue presentada en las ciudades de Cali, Medellín y Bucaramanga. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas con discapacidad para que nos acompañen los segundos sábados y los últimos sábados de mes a nuestras funciones de Cine para Todos, sobre todo a las personas con discapacidad visual, para que vean una película. ¡Vengan al Cine para Todos! Hemos visto que aquí en Colombia 3.0 se habló de cómo hacer transmedia, la producción de películas animadas, el futuro de la música digital, pero nos falta contarles cómo ser un emprendedor del mundo digital y no morir en el intento. Si usted tiene alguna idea basada en tecnología, le sugiero que vea la siguiente nota. Emprender proyectos basados en tecnología es la apuesta de miles de jóvenes que sueñan con tener su empresa y ganar mucho dinero. Hoy en día lo que se busca a los innovadores, de las personas que están haciendo las famosas startups, es que logren demostrar, logren dar evidencias de que sí tienen una idea, que el mercado está demandando y la forma para demostrarlo es capturar mucha audiencia. Muy buenas ideas, muy buenos negocios, que es que la gente no logra demostrar que son buenos, entonces se mueren en esa etapa. Dichas oportunidades están justamente en el mercado latinoamericano. Latinoamérica tiene la gran ventaja de que es un mercado que está integrado culturalmente, en el cual es relativamente fácil poder trasladar algo que funciona en uno de los países a los otros y poder aprovechar un mercado que en total son más de 7 trillones de dólares anuales. Para hacer realidad el sueño, expertos recomiendan no aplazar los proyectos. Que empiecen a interactuar con clientes y que se quiten percepciones erróneas de la mente. También aconseja traducir los problemas de la región en oportunidades. Así, el dinero tan anhelado será la consecuencia de una verdadera solución tecnológica. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas, dice una famosa frase y además muy cierta. Por eso se necesitan ideas para reducir la pobreza usando tecnología. Esta es la razón del concurso Social Apps, que se presentó en el marco de Colombia 3.0. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son claves para superar los problemas de las familias que viven en condición de pobreza extrema. 4.000 millones de personas viven con menos de 4 dólares al día. Dos tercios del mundo no tienen internet, no tienen conectividad. Imagínense sus vidas sin internet. Por eso los desarrolladores interesados en crear soluciones que impacten positivamente a los más pobres del país podrán participar de una convocatoria de innovación social. Hoy pueden subir su idea, pueden llegar a su casa, pueden escribir un párrafo de mil caracteres y pueden subir su idea con una imagen explicativa. Los interesados podrán postular sus ideas y soluciones en www.sociallab.com hasta el 15 de octubre de 2013. Quien postule la mejor solución recibirá hasta 90 millones de pesos en Capital Semilla y una beca en el campus de la NASA. Luego de este resumen de Colombia 3.0 los invito a concluir este capítulo con un tema cultural. En medio de la agitada vida digital. Los invito a conocer la nueva estampilla de Soledad Acosta de San Per, un homenaje a esta novelista, historiadora y periodista colombiana. Doña Francisca Pedrosa, mi madrina, tenía unos 65 años cuando la conocí, o más bien cuando mis recuerdos me la muestran por primera vez. En el Instituto Caro y Cuervo se llevó a cabo el lanzamiento del sello postal. 2013, año de Soledad Acosta de San Per, ilustre escritora y defensora de los derechos de la mujer en el siglo XIX. El papel del historiador es simplemente recordar. Espero que el sello que hoy presentamos nos permita recordar, en medio de trinos y correos electrónicos, que el talento, la consagración y la sensibilidad son valores que aún brillan, como los hizo brillar a lo largo de su vida Soledad Acosta de San Per. El mundo ha cambiado, y ahora son los tweets y los emails. Y los invito a que aprovechemos también estas nuevas tecnologías para seguir cultivando la memoria de la Soledad. Terminamos así este capítulo recordándoles que pueden seguirnos en las redes sociales del Ministerio TIC. También a través de YouTube en nuestro canal Ministerio TIC Colombia. Como siempre nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Chao, nos vemos en la red. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.